Una fuerte discusión entre familiares por la disputa de un predio en la colonia Lázaro Cárdenas ocasionó que se infartara una persona de 58 años de edad. El sujeto fue auxiliado por agentes de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente trasladado de urgencias a un hospital por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas.